El Museo Nacional de San Carlos alberga 28 piezas entre cuadros, grabados, un biombo y muebles en la muestra Gabinete Rococó, en alusión al periodo francés caracterizado por temas galantes y amorosos. Este tipo de arte se caracteriza por sus escenas mitológicas, paisajes y retratos que enaltecieron a la corona francesa del siglo XVIII, el cual podrán disfrutar los asistentes a la exposición temporal, que fue abierta el fin de semana. El curador Miguel Ángel Torres destacó la presencia de artistas como Elisabeth Miguel Lebroux, François Boucherie y Jan Honore Fragonard, principales expositores de esta corriente artística. Entre las piezas de la muestra destaca el biombo de cuatro hojas escenas de fábulas recientemente adquirido por el Museo Soumaya y que prestó para la muestra, así como la pintura La coqueta y el jovenzuelo de Jan Honore, Fragonard y dos grabados presentes en el montaje Mozart en Viena, Notimex.